De la manzana ve su sabor, ahí nace la mentira, ahí nace la mentira y la perdición. ¡Suscríbete al canal! ¡A mí! 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 ¿Qué mal te anh damos, qué mal teечно, qué mal te anh damos, das cose, de la banda que la pasara copia, como que el mandilo que Dios, que el mandilo que Dios, que el mandilo que Dios, la dado, esa cabeza que Dios anda quiera enamorarte… ¡borito! Elegante 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 Elegante